Hola mis amigos de Tiempo Libre, Baitón y Dandrade, frecuentemente a través de las redes sociales o en persona me preguntan ¿Cómo he bajado de peso tan rápido y me he mantenido en forma? La respuesta es sencilla, una buena dieta y mi buen amigo, CrossFit CrossFit son movimientos funcionales hechos a alta intensidad La rutina cambia cada vez que uno viene al gimnasio y nunca se repite la misma rutina Uno, Kettlebells Overhead Squat Bueno, usualmente a nadie le gustan los burpees Una combinación de un push-up, una sentadilla y un jump En realidad soma como tres meses para ver un gran cambio, pero los cambios son increíbles Tony es uno de mis mejores clientes, el cambio ha sido espectacular ¡Qué bien! Algo muy importante, antes de hacer cualquier ejercicio consulte a su médico Si le gustó lo que acaban de ver denle like y suscríbanse a este canal para que esto dure ¡Qué bien! No, vale ¡Bien! Soy le gustó lo que acaban de ver Un juego de más características Un hungajajaja Un saludo Sonido